Buenos días gente, nos acabamos de levantar, sacamos a la perrita y volvemos para hablar de la Valles Drag Race y que nos queda en nada, jueves, viernes, sábado y el domingo corremos a las 10 de la mañana Hora de puta madre Mirad que día más nublado el día de hoy macho, súper súper nublado Pero bueno Esta de puta madre va a vivir cerca de la playa, eh Nada, nos vamos para casa ¿Dónde está la perrita? La perrita Bueno pues ya estamos aquí, ya hemos llegado y vamos a ver qué es lo que nos vamos a llevar para la Valles Drag Race Vale, rapidito Rápidamente a ver si desde aquí se puede ver Camiseta de manga larga, bastante fina, de la marca Wong también Una camiseta normal de HB, es que la que siempre llevo Corro, por supuesto, porque va a ser un pelete Por cierto, dicen que va a llover el 90% el sábado y el domingo A ver, no hubo otro día, no Ese día, ¿vale? ¿Qué más? Dos bandas buff Vale, para dos bandanas Guantes Cortavientos Maya Swamp, de las largas Como va a llover y todo Pues hay que tener cuidado Geles, de habitualmente Por la verdad hablaremos del tema de los geles Por supuesto, el chaleco ¿Vale? Estaba todo bien, decís, no sabía si llevar el chaleco o bien llevar el cinturón Pero creo que vamos a llevar el chaleco Está claro que hemos estado siempre haciendo entrenamientos con el chaleco Y como tenemos que grabar y todo lo demás Lo más seguro es que no llevamos el chaleco Para llevarme lo que es el tema del gimbal Pero... Pero, pero... No sé si llevarme realmente el gimbal o llevarme el palo selfie Eso lo veremos ¿Vale? Por supuesto, pulsómetro Siempre pulsómetro Para saber cómo estamos en... En qué rango estamos Y ahora entramos en temas de abituallamiento Ah, por supuesto Bueno, ya que no las tengo Pero las esportivas, las Akira, ¿vale? Para llevar siempre con ellos Y calcetinas Boomerang Que me van súper bien De la marca El Corpo Inglés Y hablamos de abituallamiento Y de geles y cosas que nos vamos a hacer O sea, suministros En un principio me voy a llevar Tres geles de estos De los de cafeína de MyProtein ¿Vale? Que tienen 50 gramos 75 miligramos de cafeína ¿Vale? Traen electrolitos Y también trae 25 gramos de carbohidratos O sea, aquí está bastante completo ¿Vale? Llevo tres Y por si acaso Me llevo uno de estos de Enervi Lleva 18 miligramos Tampoco es mucho, ¿vale? Pero esto, en caso tal No lo tomamos Perfil Lo podéis ver Ya sé que es un poco cutre, ¿eh? Pero bueno Vamos a mirarlo así un poco rápido ¿Vale? Por encima Entonces tenemos Esta que es el comienzo de aquí Bajamos, ¿vale? Tampoco será muy duro O sea, será una bajadita y tal Un pequeño piquillo aquí Y luego sí aquí despunta ¿Ves? Y despunta de 500 a 900 Entonces, con lo cual Son unos 400 metros más o menos Según lo que he sacado yo ¿Vale? 400 metros de desnivel De aquí a aquí Hasta el primer pico Que es el Col de Bosch Aquí tenemos un pequeño avituallamiento Líquido Venga Nos echamos un líquido Nos echamos el otro gel que nos queda O la mitad del otro gel que nos queda Y tiramos para abajo Pam, 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 pam Luego tenemos La fondo de la pola Subimos Tenemos el siguiente avituallamiento Seguimos Vaso de agua Y tirando, corriendo Pam, 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 pam Y subimos hasta aquí Si aquí en el segundo avituallamiento Hemos pasado ya los 30 minutos La otra mitad del gel ¿Vale? Y llegamos aquí al turo de la cardina Y ya con esa otra mitad del gel Que creo que Si de aquí ha pasado 30 minutos Del Col de Bosch Al fondo de la pola No hemos tomado La otra mitad del gel Con esto nos da para llegar hasta aquí Y con eso nos da para echar la bajada hasta acá ¿Vale? Aquí Bastante guapo Porque aquí empieza ya lo rompepierna ¿Vale? Que es la bajada esta Bajamos hasta aquí Y tenemos el tercer avituallamiento Tercer avituallamiento Agüita Segundo pico de gel Venga Subimos el turo Y para abajo señores Totalmente A rompernos las piernas totalmente ¿Vale? Porque aquí tenemos que bajar Luego tenemos una pequeña subidita Al turo de San Joan Que esto va a ser una jodida Porque ya vienes jodido aquí bajando Ya vienes jodido de aquí bajando Subes Vuelves a subir Ya tienes los cuadros bastante jodidos Y te consigues con que tienes que hacer una pequeña jodida De estas que dice ¿En serio? Pero bueno Subes Y seguimos bajando Subes de nuevo Al parque de audiovisual Que bueno No creo que sea mucha subida Esta sería la altura de San Joan Se ve bastante empinada Pero nada Es una es mínimo Seguimos Y llegamos ¿Vale? Esa Es la estrategia de carrera Es lo que os quería decir O sea que tampoco es tanto ¿Sabes? Lo más jodido es esto de aquí O sea Si que es verdad Que la primera Porque claro Sales y directamente Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Tiene una pendiente bastante buena Con lo cual Yo creo que si con esa estrategia De tomarnos el gel Antes 30 minutos Para poder empezar Yo creo que Tiraremos Y Nos llevaremos un poco de nueces y compasas ¿Vale? Porque me gusta mucho Así por lo menos Tienes la sensación de que estáis lleno ¿Vale? Y antes de empezar la carrera Para desayunar haremos Avena con agua Café Después de eso Porque saldremos de aquí Solo desayunaré aquí en mi casa Y luego tenemos una hora de recorrido Más o menos hasta la terraza Una hora y media Llegando a la terraza Me comeré un bocadillo de Nutella ¿Vale? Una hora antes de empezar a correr Hora 45 minutos antes de empezar a correr Que yo voy súper bien con esto ¿Vale? Y nos llevaremos también orejones Entonces Avena con agua Café Un bocadillo de Nutella Nos llevaremos orejones Y nos llevaremos nueces con pasas Las nueces con pasas Nada 50-30 gramos Una cosa así Poquillo Tampoco mucho Porque también ahora Habituallamiento Y una botellita Eso flash de agua No queremos más ¿Vale? Ah por cierto Se me había olvidado Deciros que Nos ha llegado una cosita Que Promete de puta madre Porque si llueve No tenía ninguna chaqueta Waterproof Una llevada Marca Oso Chavales Chaqueta Waterproof De 10.000 Con membrana O sea Con lo cual Con esto Según tengo entendido No cae Ni una cota De agua Dentro de uno Esta es la que vamos a llevar En el caso de que esté lloviendo Si no está lloviendo Nos llevamos el El cortavientos Pero en un principio Esta es la que llevaremos Si está lloviendo ¿Vale? Esta es de puta madre Ya me la he probado Mole un poco Y esta es la que nos llevaremos Si señor Hoya de la corona Comprada especialmente Para las Carreras Pesa nada señores Pesa nada Pluma Ya diremos Ya después de hacer la carrera Si llueve o algo por cierto Haremos un review Y si no llueve Lo haremos un review No os preocupéis Y eso es todo señores Entonces Si os gusta este vídeo Darle a like Y si os gusta el canal Suscribíos ¿Vale? Que los suscriptores Lo que más nos importa ¿Vale? Tener personas que Suscriban Y también comentar abajo Que estáis súper silenciosos Por cierto Tengo una compañera Que es buenísima 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 Se llama Bellwee B-E-L-W-E-E ¿Vale? Bellwee Mirarla Muy buena Hasta luego señores Nos vemos en La montaña No en el sofá Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego